Pusemos global, a todos les vamos a llegar, un mundo ideal, un flow bien criminal, no vamos a parar, el mundo lo va a recordar, el mundo lo va a recordar. Se vive la vida, gozándola entera, moviendo montañas, rompiendo fronteras, todos somos uno, que el mundo lo sepa, y ahora se las canto. Pa' que la, pa' que la baile el mundo entero.